Miren, 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 esa sopita, la minuta para los enfermitos de la casa. ¿Quieren ver cómo se prepara? Miren el video. ¿Cómo están amigos? Yo soy Carlos, el Tío Lenguado y... ¡Ey! ¿Cómo están amigos? Yo soy Lorenzo, más conocido como el deshocado. El día de hoy no estoy allá con mi papá porque amaneció un poco con congestión nasal. No es nada grave, tranquilos, sino que hay que cuidarse ahora más que nunca por protocolos y todo eso, ¿no? Ya saben que cuando la gente está resfriado ahora piensa que tiene no sé qué cosa y todo. Así que tranquilos nomás, todo bien. ¡Hola papá! ¿Qué tal? ¡No te vayas, hijo! Mi papá va a preparar una sopita y algo más, ya les va a comentar. Él dice que me quiere botar de la casa, pero hoy me va a engreír, entonces no quiere que me vaya de la casa. ¡Pregúntenle! Ahí está, ve. Él me amenaza, pero no quiere que me vaya, ¿sí o no? ¡Chao, Rodrigo! Te lo encargo, chao. ¿Cómo están, amigos? Yo soy el Tío Lenguado. Hoy día, como el calichín está con moquitos, está medio resfriado, hay que engreírlo. Me dijo, papá, hazme una sopita. Lo único que tengo para hacer es una sopa a la minuta, entonces hoy día haré una sopa a la minuta. Pero, para ver si le pasa el resfrio, le voy a hacer un tecito especial a mi estilo, después de que coma para que se vaya a dormir. Como siempre, lo primero, las medidas de seguridad. Los ingredientes. Primero, no vayan a creer que no me he afeitado, sino que es el nuevo micrófono que me ha puesto Farruko. Los ingredientes. Es sumamente fácil, sumamente rápido y sumamente sencillo, miren. Carne molida, cebolla, ajo, un poquito de orégano, ají panca, un par de huevitos, leche evaporada, fideitos cabello de ángel y salpimentada, nada más. Y un poquito de aceite para hacer el aderezo. Sumamente fácil, rápido y sencillo. Ahora para el frío es la voz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es picar todo para irnos a la cocina. Listo, ya tenemos la cebollita con el ajo cortadito. Vamos a salpimentar toda la carne. Ponemos en el bol y la salpimentamos. Listo, el ajo con la cebolla picadita y la carne salpimentada. Simplemente nos vamos a la cocina. Echamos un poquito de aceite. Esperamos que caliente un poquito para echar nuestro aderezo. Listo, ya está el aceite calientito, le echamos su aderecito. Qué rico. Buenazo, abuelo. Este es el mejor olor de la cocina peruana, el ajo con la cebolla. Ya no, ya. ¡Hala, calichín! Está con el apeste. Ya está. A mí me gusta así bien doradito el ajo para que le dé otro saborcito, un sabor diferente. Le vamos a echar dos cucharaditas y media de ají panquita. Ya está nuestro aderezo bien cocinadito. Miren qué rico. Le echamos la carne. Hay que tratar de que toda la carne se separe, se hagan bolitas. Ya está listo, todo mezcladito. Vamos a echarle seis tazas de agua. Y seis tazas de agua. ¿Por qué? Porque es medio kilo de carne, ¿eh? No es poco, miren. ¡Guau! No es poco. Traten de que toda la carne se separe. Listo. La dejamos que se cocine unos cinco a seis minutos. Y ahí probamos. Ya. Han pasado como seis, siete minutos. Miren cómo está. Buenazo. Sumamente fácil. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a echar los fideos cabellos de ángel. Creo que un poquito más, ¿no, Farruko? ¿O no? ¿Tú qué opinas? ¿Más fideos o está bien? Yo creo que está bien. Está bien, ¿no? Vamos a dejarlo que se cocinen los fideos. Listo. Miren, 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 miren. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a echar dos huevitos. Uno. Dos. Una movidita. ¡Wow! ¡Muy malo! ¿Todo el tarrito de leche? Todo, todo. ¡Wow! Ahora sí, ¿no? Un poquito de orégano. A ver. ¡Wow! ¡Qué buena pinta! Voy a probar, ¿ya? Con el permiso de ustedes. Ya. ¿Qué hacemos? Rectificamos un poquito de sal. Y me estaba olvidando, pues, de lo que le gusta a calichín. Vamos a echarle un poquito de glutamato. A ver. ¡Qué madre, compadre! ¡Qué buena pinta! Vamos a probar. Perfecto. Perfecto. Dos minutitos que se cocinen todo, que se mezcle todo. Y a servir. ¡Muy bien! ¡Listo! Miren, 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 miren esa sopita, tío. Miren, miren. ¡Oh, su madre! Vamos a seguirle calichín que está... que está maluco. ¡Oh, su madre! Fideíto, que a él le gusta. ¡Wow! Un buen plato para que se recupere, ¿eh? ¿Vamos a llevarle, Farruko? Vamos. ¡Apúrate, que quema! Calichín. ¿Tu comida? Gracias, padre. Espérate, espérate. Cuidado, que quema. Esta sopa a la minuta es una de mis favoritas, amigos, ¿eh? Así es. Gracias, papá. Tú vas a agradecer y vas a probar. Amigos, no se preocupen, no es nada malo. Lo que tengo simplemente son mocos, por así decirlo. Sino que ahora por protocolo, ¿no? Ayer cuando tiene mocos, puede malinterpretarse con otra cosa. Entonces, hay que estar igual prevenidos. Así que nada, amigos, un agradecimiento muy especial al jefe. Muchas gracias por estos alimentos. Lo único que te pedimos en esta familia es que tener el pan de cada día y que todas las personas en el mundo puedan tenerlo también. ¿Ya dijiste lo de la basura? No, hijito, te toca a ti. Ah, yo lo digo todo. Claro, salgo por la guía. Salgo por la guía. No, tú sabes de valores tanto y hasta más que yo. Así que tú mismo eres. Amigos, ya saben, a sus hijos todos los días, por favor, cinco minutos al día. Por favor, gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, disculpe. Y todas las palabras mágicas. Cinco minutos al día nomás y veremos un gran cambio en el Perú. Empecemos por nosotros mismos y luego con nuestros hijos, con nuestros familiares. Si tenemos eso, vamos a ser personas increíbles, amigos. Y ya saben, de no botar basura. Y ahora sí, vamos a probar porque si no me muero, me voy a volver. Aléjense porque me va a volver a la mascarilla. Aléjense, aléjense. Cuidado que quema, calichín, ¿eh? ¿Estamos? De frente a la presa, mira. Oh, oh. Estás con una cara. Y me muero de hambre, ¿sabes? Me muero de hambre. Dale, dale, dale. La sopa en la minuta para mí es una de las mejores sopas riquísimas con su cabellito de ángel, su carne molida. Es buenaza, amigos. Y es rapidísima y fácil de hacer. No he tenido tiempo de poder verla porque he estado acá, pero ya voy a ver el video editado como uno más de ustedes, un espectador. Así que nada, amigos. Por mi parte, me despido. Ya los dejo en Tío del Guado para que pruebe y a Ferruco para que coman tranquilos. Chao, muchas gracias. Voy a seguir comiendo. Aléjense porque me voy a quitar la mascarilla. Ahora sí voy a probar porque si no como, me vuelvo loco. ¿Cómo algo tan fácil puede ser tan rico? Increíble. Háganlo, por favor, háganlo. No se van a arrepentir. Sumamente fácil, sumamente barato y sumamente rápido. Y ahora que hace frío, mejor todavía. Farruco, ¿qué esperas? Métele, métele. Vamos a hacerle un tecito de calichín a ver si le cortamos el refrio. ¿Qué cosa tiene el tecito? Té. Vamos a echarle un palito de canela, un limoncito, un poquito de aguardiente de caña y una cucharadita de miel de abeja. Así es que vamos a la cocina. Ya, ya está hirviendo. Metemos el tecito. Metemos la canelita. Le echamos una cucharadita de miel. El jugo de un limón. Le vamos a echar media copita de aguardiente. Media nomás para que no se estampe el calichín. Listo. Métele dos más por ahí. Le metemos un poco más para que se duerma y no moleste. Un par de vueltas. Y listo. Ya está listo, lo dejamos un par de minutitos que repose. Y lo colamos nomás. Voy a probar a ver qué tal está. Le metemos una pastilla para que se duerma. Por favor. A ver. Oh, su madre. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Vamos a llevárselo al calichín. Calichín, tu remedio. Y ya si calichín con esto no se sana, se vuelve loco. Gracias. Apruebe. Hace mal. Ese está para emborracharse. No, 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 no. Prueba, pero prueba. Si yo he visto que le has metido... No, no, no. Le has metido una pastilla para que te quedes dormido. Le has metido un panadol adentro. Sabe a cañazo, ¿eh? Está rico, ¿no? Sí. Le has echado miel, ¿no? Sí. Está bien, ¿eh? Algo te va a hacer. Sí, obvio, obvio. Algo te va a hacer, acuérdate. Está muy bien. Está bien caliente, no lo puedo desagradar mucho, pero se siente que está fuerte, que está bueno. Y en la noche me meto otro y a la cama. No, ahorita nomás vas a meter a la cama, vas a ver. Así que nada, amigos, ya saben que yo soy Lorenzo Maconchoco de Jokao, única coheten en Instagram, el tío Lenguado, única coheten en Instagram. Gracias por ver su YouTube, una página de Facebook, donde subimos todo, amigos. Cuídense mucho. Disculpen, esta vez caímos con el refrio. A todos nos pasa. Un saludo para todos ustedes. Cuídense mucho y... Y... Lo bueno es que vamos a descansar porque se va a dormir. ¡Ah! ¡Chao! 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 No, no.